El miércoles está prevista la llegada de un nuevo frente y también de un descenso significativo de las temperaturas. Así la ciudad de Vigo nos despertaremos con esos cielos parcialmente cubiertos, abundante nubosidad y a medida que vayan avanzando las horas llegarán las precipitaciones por la tarde, cielos parcialmente cubiertos y lluvias probables en cualquier punto de la provincia. En cuanto a los vientos van a ser flojos por la mañana y ya irán girando para ser de componente norte a la tarde y además también aumentarán en intensidad. Y en cuanto a temperaturas, descenso tanto de máximas como de mínimas en Vigo, esperamos que la mínima se quede en esos 6 grados, al igual que en Bayona, Cangas, un grado menos en San Senso con esos 5, 3 de mínima solo en Estrada. Las máximas también descienden en Vigo, quedaremos con esa máxima de 14 grados, 13 en Bayona al igual que en Cangas, 14 en San Senso en Estrada, nos quedaríamos con esa máxima de 11 grados. Esto es todo, gracias por su atención.